Con una sonrisa me engañaste para que cayera redondito Pero a que soba me arrimaste, eso a mi me pasa por tontito Llevo ya dos años de casado y ahora me arrepiento de lo que hice Pues mi mujer me ha maltratado, oiga nada más lo que me dice Lava los pañales negro, mientras regreso de la modista La baliza que te meto, si no me tienes la cena lista Pero me siento triste, aunque me quiera mi compañera Yo ya no quiero queso, quiero salir de la ratonera Con una sonrisa me engañaste para que cayera redondito Pero a que soba me arrimaste, eso a mi me pasa por tontito Llevo ya dos años de casado y ahora me arrepiento de lo que hice Pues mi mujer me ha maltratado, oiga nada más lo que me dice Lava los pañales negro, mientras regreso de la modista La baliza que te meto, si no me tienes la cena lista Pero me siento triste, aunque me quiera mi compañera Yo ya no quiero queso, quiero salir de la ratonera Pero me siento triste, aunque me quiera mi compañera Yo ya no quiero queso, quiero salir de la ratonera Pero me siento triste, aunque me quiera mi compañera Yo ya no quiero queso, quiero salir de la ratonera